Señor, te alabo y te bendigo por este nuevo despertar. Celebro hoy tu poder maravilloso, que se impone siempre sobre el mal. Sé que tú lo eres todo, y me ayudas para que no le tenga miedo a las dificultades que se presentan. Fortalece mi corazón. Fortalece mi decisión de amarte y de buscarte siempre. Que no me deje vencer cuando aparezcan las pruebas que la vida me va poniendo en el camino. Yo sé que puedo superarlas. Tú estás a mi lado. Contigo a mi derecha no vacilaré. Mi vida está firme, porque eres la roca en la que está soportada mi existencia. Dame tu presencia. Dame tu luz. Dame todo lo que eres, porque necesito tenerte siempre conmigo. Mi corazón se regocija en ti. Mi existencia se alegra en tu compañía. Gracias por mostrarme el camino correcto. Mi mente se llena de tu luz, de tu amor, y así quiero estar siempre. Gracias por hablarme en la cotidianidad, por mostrarme tu voluntad y dejarme descubrirla. Gracias por tenerme en tus manos, por cuidarme y protegerme de todo lo que me pueda dañar. Sabes que te amo y que necesito de ti, porque no hay nada ni nadie que me puedan dar la felicidad, el gozo, la plenitud que tú me das. Gracias, porque me muestras un amor a prueba de fallas. Te pido que nunca te vayas de mí, que no me falte tu amor, que en todo me llenes, me sostengas y me animes. Que mi vida hoy sea animada y llena de tu Espíritu Santo, que santifica y da vida. Ven a mí, lléname de ti, porque en ti encuentro la felicidad. Dios mío, al abrir los ojos, te doy gracias porque estoy vivo. Grande eres mi Dios, y muy digno de alabanza. Grande en todo cuanto haces, porque movido estás por tu misericordia, que no tiene límite. Hoy quiero pedirte que llenes mi corazón de alegría y de ánimo para poder seguir adelante, aun en medio de las injusticias y de todo lo que se hace complicado, para seguir adelante. Te alabo, porque estás conmigo hoy y siempre, porque me dejas descubrirte presente en todo momento. No dejes que desfallezca en mi decisión de seguir luchando. No permitas que esas situaciones me depriman y no quiera continuar. Gracias por tu amor paternal que me cobija y me protege. Te doy gracias por cada persona que has puesto en mi vida. Gracias por lo que me enseñas a través de ellas. Gracias por aquellas personas que me han generado problemas, dificultades, que me han hecho sufrir, porque a través de ellas también he tenido muchos aprendizajes. Te suplico que me des claridad para decidir siempre de manera correcta y hacer tu voluntad en mi vida. Dame la luz de tus ojos que todo lo ven hermoso y descubren en cada cosa lo bueno que tiene. Dame la paz de tu corazón para sentir el susurro de cada flor que me habla de parte tuya y me anima a seguir adelante. Dame la fuerza de tus manos para seguir trabajando y encontrando el sentido. Dame tu amor para sentirme pleno en todo lo que hago, pase lo que pase. Amén. Te amo y confío este día en tus manos. Bendice a aquellos con los que me voy a encontrar, para que los pueda bendecir con buenas palabras y buenas acciones. Amén. El Señor reina, vestido de majestad, el Señor vestido y ceñido de poder, así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. Levanta los ríos, Señor. Levanta los ríos su voz. Levanta los ríos su fragor. Pero más que la voz de aguas caudalosas, más potente que el oleaje del mar, más potente en el cielo es el Señor. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa. Señor, por días sin término. Alabada al Señor en el cielo. Alabada al Señor en lo alto. Alabadlo. Alabadlo todos sus ángeles. Alabadlo todos sus ejércitos. Alabadlo sol y luna. Alabadlo estrellas lucientes. Alabadlo espacios celestes y aguas que cuelgan en el cielo. Alaben el nombre del Señor. Porque Él lo mandó y existieron. Les dio consistencia perpetua y una ley que no pasará. Alabada al Señor en la tierra. Cetáceos y abismos del mar. Rayos, granizo, nieve y bruma. Viento huracanado que cumple sus órdenes. Montes y todas las sierras. Árboles frutales y cedros. Fieras y animales domésticos. Reptiles y pájaros que vuelan. Reyes y pueblos del orbe. Príncipes y jefes del mundo. Los jóvenes y también las doncellas. Los viejos junto con los niños. Alaben el nombre del Señor. El único nombre sublime. Su majestad sobre el cielo y la tierra. Él acrece el vigor de su pueblo. Alabanza de todos sus fieles. De Israel su pueblo escogido. Cristo, alegría del mundo. Resplandor de la gloria del Padre. Bendita la mañana que anuncia tu esplendor al universo. En el día primero, tu resurrección alegraba el corazón del Padre. En el día primero, vio que todas las cosas eran buenas porque participaban de tu gloria. La mañana celebra tu resurrección y se alegra con claridad de Pascua. Se levanta la tierra como un joven discípulo en tu busca. Sabiendo que el sepulcro está vacío. En la clara mañana, tu sagrada luz se difunde. Como una gracia nueva. Que nosotros vivamos como hijos de luz y no pequemos. Contra la claridad de tu presencia. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado esta oración, comparte con tus familiares y amigos. Y así a ellos también les sea de bendición. Dios te siga llenando de bendiciones. Amén. 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 Amén.